Nunca va a ser suficiente cualquier libro o serie para retratar todo lo que pasa y pasó por las paredes del palacio de Buckingham. Desde la reina Isabel hasta la reciente cumpleañera Charlotte Cambridge, hay una eterna dinastía que se empeña en ocultar los trapos sucios y, a su vez, un ejército de periodistas dispuesto a revolver la misma tierra con tal de descubrir esos secretos. Ahora es el turno del príncipe Guillermo, el futuro heredero del trono, segundo en la línea sucesoria después de la reina Isabel y el famoso ejemplo a seguir de la familia. Es que hoy en día, él es la única pieza con la que cuenta la monarquía británica para solventar un poco el gran vacío que dejó al marcharse el príncipe Harry. El historiador y respetado investigador Robert Lacey ha publicado el libro, Batalla de hermanos, donde señala la agrietada relación que han tenido los hijos de Lady Di, destacando puntillosamente el controversial carácter del príncipe Guillermo. Hoy encabeza el ejemplo de la monarquía y apunta mucho más a ser rey que su propio padre. Sin embargo, un oscuro pasado fue revelado por el autor, que asegura que, lejos de ser lo que aparenta, esconde un carácter muy frágil y explosivo. Dos características son las que el autor destaca en El príncipe. La primera es sobre su relación con la sustancia más problemática y, paradójicamente, legal que tenemos hoy en día, el alcohol. Según Lacey, Guillermo de Cambridge, gustaba mucho de las bebidas con esas características y se introdujo en ellas a la temprana edad de 16 años. A su vez, su debilidad por ese néctar lo llevó a introducir a su hermano menor a la misma sintonía que él. Excesos, largas noches, temprana edad y hasta consumo de otras hierbas fueron los aspectos que destacaron al príncipe Guillermo en su adolescencia, y también arrastró a su hermano menor a lo mismo que él hacía. Además, el autor no ha podido ignorar el explosivo carácter del príncipe. Hoy parece un hombre sereno, tranquilo y responsable. Pero, según el autor, su ira y su enojo brotaban de sí llevándolo a cometer unas escenas muy poco agradables. Incluso la misma Lady Di fue víctima de un gran berrinche que terminó con un reclamo imborrable. El hombre de familia que sonríe para las cámaras y camina con su abuelita en brazos, ¿acaso no es más que una pantalla? No sería novedad, ya que sabemos muy bien el amor por las apariencias que sostienen las monarquías. ¡Gracias!